La pastelería salada me encanta, es por ello que quiero compartir contigo una receta muy especial, el pastel de la selga. Para el pastel de la selga necesitamos, para la masa, harina 320 gramos, margarina 240 gramos, yema 1 unidad, sal 1 pizca, leche fresca 65 mililitros. Y para el relleno, 25 gramos de mantequilla, una cebolla blanca grande, 100 gramos de tocino, un atado grande de selga, un cuarto de taza de leche evaporada, 100 gramos de queso fresco, 6 huevos, sal, pimienta y nuez moscada al gusto. Primero, para la masa necesitamos colocar harina dentro de un tazón y vamos a agregarle nuestra margarina. ¿Y qué voy a hacer ahora? Con esta herramienta, que se le llama córner o con una espátula plana, voy a hacer un arenado. Ya está mi arenado listo, como ven, pedazos de margarina mezclados con harina. Ahora sí, voy a hacer un huequito en el centro para colocar los demás ingredientes. Aquí tengo la yema de huevo y voy a mezclarla con la leche fresca y la pizca de sal. Y esto lo voy a mover hasta integrarlo bien. Colocamos entonces el preparado en el centro y empezamos a formar nuestra masa para después volcarla sobre la mesa. Ahora sí, la voy a colocar sobre film o una bolsita limpia y la voy a dejar reposar 30 minutos. Y comenzamos con el relleno del pastelito de acelga, colocando agüita hirviendo sobre nuestras acelgas ya limpias, bien, bien lavadas, sin detallito blanco, para que no quede durito. Una vez que ya le echaste el agüita hirviendo a las acelgas, después le retires el agüita hirviendo y después la pasas por agüita fría para que queden bien verdecitas. Y ahora las voy a picar chiquitito. En una sartén vamos a colocar la mantequilla y agregamos la cebolla blanca y vamos a dejar que se cocine hasta que la cebolla ya esté transparente. Ahora vamos a agregarle todita la acelga. Ahora colocamos el tocino picadito y lo dejamos cocinar ahí también junto con la acelga. Salsita, no mucho porque también tiene tocino, entonces el tocino también le da sal. Pimientita negra o blanquita. Muez moscada, me encanta porque le da un aroma tan rico. La lechecita evaporada porque le va a dar una textura muy rica y muy cremosa a tu pastelito de acelga. Y por último el quesito, que puede ser queso fresco o queso mantecoso, el que tú quieras. Dejamos que el queso se funda y ya estamos listos para armar nuestro pastel de acelga. Y ahora vamos a hacer pequeños seis orificios para colocar ahí el huevo. Ya están los seis huevitos sobre el relleno. Miren que bien ha quedado. Y un poquitito de sal, un secretito a cada uno. Y ya está listo para tapar el pastel. Una maravilla de pastel. Súper rico. Con solo 18 soles, 10 buenas porciones. Antes de llevar al horno, hincarlo ligeramente donde no haya huevo, donde no esté la yema. Y lo llevamos a hornear a temperatura alta, 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados. Por aproximadamente 45 minutos o hasta que esté dorado. Y el pastel de acelga nos quedó delicioso. Y además, súper bonito. Espero que les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo. Y como siempre agradeciéndoles por todas las fotos que me mandan de los postres que van preparando. Hasta la próxima. Ahí está la receta de Alejandra Centra. De verdad, una verdadera dulzura. Poder disfrutar.